Muy buenos días a todos. Extraordinaria mañana de viernes. Bienvenidos a su webinario de dispositivos médicos de Medical Expo. Les mando un abrazo a todos y el agradecimiento especial a todos los que se están conectando por seguirnos viernes con viernes en estos webinars que hacemos para la industria de dispositivos médicos, donde intentamos que la industria genere mayor información a nuestros médicos especialistas, nuestros profesionales de la salud acerca de tendencias tecnológicas, tendencias en procedimientos médicos, políticas, económicas, temas de compras públicas y demás. Muy agradecido de nuevo en verlos a todos ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy especial enfocado a lo que es la electroporación irreversible para la volación no térmica de tumores malignos localmente avanzados, una tecnología americana. Y bueno, para platicarnos un poquito más de ello, invitamos al doctor Alejandro Rosano, quien es un médico especialista en patología y usuario actual de la tecnología Nanolife, que es la tecnología que nos van a presentar y los casos de éxito en hospitales como Hospitales Ángeles, Hospital Español, Hospital ABC. Muy buenos días, doctor Alejandro. ¿Cómo está? ¿Nos escucha, doctor? Hola, Carlos. Buen día a todos. Gracias por la invitación y por hospedarme en este webinar tan interesante y saludando a todos los asistentes que esperan que les interese mucho la plática. Al contrario, doctor. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a su equipo de trabajo, a Grupo Crio, quien es nuestro patrocinador de este webinario. Y bueno, dentro de nuestra audiencia tenemos en su mayoría profesionales de la salud, empresas de equipamiento médico, biomédicos, este, pues a lo largo de la República Mexicana principalmente y vemos algunos conectados del exterior también, para que nos platique un poquito de sus experiencias usando esta tecnología que tengo entendido, doctor, que es una tecnología moderna, relativamente nueva. Son varias tecnologías que se suman, pero vamos a hablar un poco más específicamente de la técnica de ablación por electroporación. Y pues sí, es relativamente moderna y cada vez tiene más auge en su uso en diversas indicaciones. Yo les voy a hablar específicamente para aquellos pacientes que tienen tumores en el hígado y tumores en el páncreas. Extraordinario. Perfecto, doctor. Bueno, pues recordarle a nuestro auditorio que las preguntas las podemos hacer a través de nuestro chat. Poco a poco el doctor podrá ir contestando sus dudas, sus aportaciones. Y doctor, pues el auditorio es suyo. Muchas gracias, Carlos. Voy a compartir mi pantalla. Medical Expo, que tengo un par de años de conocerlos, muy comprometidos con el conocimiento, con la tecnología, con juntarnos a los médicos, a los especialistas, a la gente que interviene en los hospitales y que está alrededor de nosotros. Pero lo más importante alrededor del paciente, creo que esta conclusión de especialistas, de profesionales, de profesionistas en diversas áreas nos enriquece muchísimo. Les voy a hablar de este tema que a mí en lo particular me apasiona. Es una de las áreas en las cuales he desarrollado mi actuar médico, mi actuar quirúrgico desde hace 15 años, además de los trasplantes de hígado y de riñón. Y bueno, pues agradecer al grupo CRIO, que pues indudablemente dentro de mi conflicto de intereses he sido asesor para ellos y he recibido patrocinios para poderme capacitar en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, les presento aquí incluso cuatro de los pilares fundamentales de mi actor médico que son la integración, la integrabilidad, la efectividad y la eficacia en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes para conjuntar a los especialistas. Les puedo hablar un poquito de los tumores hepáticos, incluso ya constituyen el cáncer hepático la segunda causa de muerte y el más común es el llamado hepatocarcinoma. Generalmente está precedida por la aparición de cirrosis, que es la induración del hígado por diversas razones, encontrándose en una de las primeras causas, la infección por virus de hepatitis C en los países asiáticos, la infección por virus de hepatitis B. El consumo del alcohol crónico sigue teniendo un papel, sobre todo cuando está asociada a esta enfermedad del hígado graso, la estatosis hepática, que cada vez tiene más lugar y se considera que hacia el año 2030 va a ser la primera causa de cirrosis y probablemente de hepatocarcinoma. El seguimiento por las imágenes de estos nódulos que pueden ser sospechosos es fundamental y estos hepatocarcinomas, quiero hacer énfasis que debe de tratarse por equipos multiespecialidad, con hepatólogos, radiólogos, radiólogos intervencionistas, cirujanos, hepatopancreato biliares, que es una área específica que desarrollamos en la cirugía, los patólogos que nos ayudan a ver los tumores y a caracterizarlos bien, e indudablemente los oncólogos clínicos y quirúrgicos. En México, permítanme hacer una breve pausa, no me deja ver esto bien, la incidencia en mujeres es, la pueden ver ustedes aquí de 2270 con una mortalidad de 2196, se está asociado a múltiples enfermedades como el consumo de tabaco, sobrepeso y obesidad, edad avanzada, el sexo y la raza y esto es hablando específicamente del cáncer de páncreas localmente avanzado y el tipo histológico más común es el adenocarcinoma ductal invasivo y tenemos varias opciones de tratamiento que desafortunadamente una buena parte de estos tumores ya están localmente avanzados cuando los encontramos, es frecuente que el paciente llegue amarillo con ictericia, con pérdida de peso e incluso en ocasiones ya con intolerancia a la vía oral, para lo cual pues podemos tener quimioterapia, adyuvante, no adyuvante, en algunas ocasiones radioterapia, cirugía que es el mejor tratamiento, pero desafortunadamente una buena proporción de los pacientes que llegan ya no son tributarios a cirugía, pero existen algunas otras metodologías para abordarlos y es de lo cual voy a hacer un poquito énfasis en esta plática. ¿Qué procedimientos y opciones conocemos actualmente en relación a cuando ya no tenemos la posibilidad de operar a los pacientes? Pues bueno, tenemos estas técnicas de ablación que consisten en eliminar el tumor con técnicas que pueden ser térmicas o no térmicas, yo les voy a hablar de una de las técnicas que es no térmica y que frecuentemente hablo de que estas tecnologías o estos abordajes son híbridos. ¿A qué me refiero? Con que se combinan la cirugía y estas técnicas de ablación para hacerlo lo más eficaz posible. También hay métodos no quirúrgicos como hacerlo por vía percutánea, guiada por tomografía básicamente y la colocación de estas técnicas de ablación durante la cirugía es por ultrasonido, por ejemplo. Entonces tenemos desde los métodos de congelación, la ablación con microondas, ondas electromagnéticas que crean una gran cantidad de calor, la ablación percutánea o quirúrgica mediante embolización con alcohol, eso es algo ya prácticamente en desuso, pero así empezó todas estas ideas de hacer ablación de los tumores. Uno de los principales problemas era tener el alcohol estéril para poder hacer ablación. También hay técnicas de embolización que se pueden usar de forma híbrida o combinada, estas técnicas de ablación, ya sea quirúrgicas o no quirúrgicas, el método invasivo, pero ese no va a ser el tema de la charla. Y tenemos la ablación por radiofrecuencia, específicamente les voy a hablar de hígado y de páncreas, la nanoelectroporación irreversible, que es el tema que nos compete en esta ocasión, y la ablación que puede ser por vía percutánea, ablación por vía laparoscópica o de mínima invasión y la ablación con técnica quirúrgica convencional abierta. Pero aquí en rojo les menciono algo que para mí es fundamental. Para este tipo de padecimientos y este tipo de procedimientos, debemos de tener el uso de tecnología adecuada y suficiente. En los centros hospitalarios, los médicos que nos dedicamos a hacer esto, debemos de procurarnos toda la tecnología adecuada y un mensaje para llevar a casa, uno de los mensajes que yo les transmito es apóyense con el equipo técnico suficiente como para que las cosas se hagan de forma segura y eficaz. Aquí tengo una tabla que compara las diversas técnicas de ablación, por ejemplo, la crioblación, el mecanismo de acción es la formación de cristales de hielo fuera y dentro de la célula a temperaturas hasta de menos 50 grados centígrados, y ha tenido un buen lugar en lesiones pulmonares de más de un centímetro que no tienen respuesta a quimio radio, el hepatocarcinoma de menos de 3 centímetros, en localizaciones generalmente profundas dentro del parénquima, también metástasis de cáncer colorectal, o neoplasias renales, que sería el tema, otro tema a hablar. Dentro de las contraindicaciones, pues bueno, lesiones metastásicas de más de 5 centímetros, tumores primarios de más de 4 centímetros, con algunas complicaciones referidas en la literatura. La ablación por microondas establece su mecanismo de acción a base de ondas electromagnéticas de entre 300 megahertz y 300 gigahertz, y que producen una necrosis por coagulación del tejido tumoral, es decir, son altas temperaturas que provocan que haya una muerte celular por coagulación. Las indicaciones primordiales, pues bueno, es cuando hay obstrucciones malignas de las vías biliares, por ejemplo, como en el colangio carcinoma, cuando la restricción quirúrgica está contraindicado, las condiciones del paciente no son adecuadas por condiciones cardiopulmonares, que bueno, esa es una de las indicaciones, no voy a profundizar en eso. Y alguna de las contraindicaciones es que el paciente tenga marcapasos, otros implantes electrónicos que dificulten la transmisión de energía durante el procedimiento quirúrgico. Aquí en el punto 2 se necesitan profesionales con experiencia y una curva de aprendizaje elevada. Eso quiere decir que debemos de ser profesionistas que tengamos experiencia suficiente en cirugía de hígado, páncreas y vías biliares. Se junta la experiencia de cirujanos que tengamos experiencia suficiente en procedimientos de mínima invasión. Y finalmente, que estemos capacitados en las diferentes técnicas de ablación con aplicación clínica y también, hay que decirlo, con capacitación en talleres. La ablación por radiofrecuencia, que fue una de las primeras técnicas de ablación que se usaron a nivel mundial, en las cuales yo tuve exposición cuando estuve en Estados Unidos. Y bueno, el mecanismo de acción también es una necrosis coagulativa con, importantemente, una descomposición o desnaturalización de las proteínas que producen, finalmente, una cicatrización y fibrosis de la lesión que está siendo sometida a ablación. Las indicaciones igual, un hepatocarcinoma con tumores de dimensiones idealmente de menos de 3 centímetros, aunque aquellas que tienen alcanzan hasta 5 centímetros pueden ser alcanzadas con esta técnica, con lesiones focales. Y las contraindicaciones, pues, básicamente es su proximidad con los vasos sanguíneos que pudieran ocasionar trombos no desviados en esa zona y que pudieran cometer, pues, el riego o el drenaje venoso de los intestinos a nivel abdominal. Y bueno, finalmente, la nanoporación irreversible, que es... ¿Me escuchan bien? Se estaba cortando un poco el audio, pero no fue complicado, doctor. Ok, de acuerdo. Y bueno, la nanoporación, les voy a mencionar los mecanismos en unas láminas específicas. La indicación que vamos a tratar actualmente, pues, es el hepatocarcinoma y el adenocarcinoma de páncreas, pensando en aquellos en los que están probablemente localmente avanzados, que no son susceptibles a resección, pero que podemos ofrecer algún beneficio en la sobrevida, en la calidad de vida y en los síntomas. Las contraindicaciones relativas actualmente a pacientes que portan marcapasos o desfibriladores intracorporios, ya que puede cobrar arritmas cardíacas. Ese es un problema técnico que se ha resuelto en los últimos años, afortunadamente. En relación a la experiencia de esta técnica de electroporación irreversible en hepatocarcinoma, les muestro los resultados de uno de los principales. Este es un artículo publicado en el 2005, pero que se analizaron varios estudios con una buena cantidad de pacientes. Y pueden ver ustedes aquí las vías que se utilizaron para hacer la ablación, principalmente fueron por vía percutánea, aunque en el estudio de Canon también tuvieron abordajes abiertos con tumores, pues, en milímetros que generalmente eran de menos de 5 centímetros. y que pudieron, pues, bueno, ver cuál era la progresión local del tumor. Ustedes pueden verlo aquí en porcentajes, el seguimiento en meses, con tasas de complicaciones muy variables que iban básicamente del 20 al 40 por ciento y en todas las series solo un paciente que falleció derivado de la aplicación de esta técnica. Y que podemos ver que la principal indicación era hepatocarcinoma, pero también había metástasis de cáncer colorectal. Espero que estén viendo mi cursor y pueden ver aquí las diferentes indicaciones de cáncer colorectal, hepatocarcinoma, en la serie de Furling, en la de Canon, con estos, con estas sobrevidas o progresiones del tumor en meses y que eran sometidos a esta ablación por electroporación. Muy importante es definir que las técnicas estándar para ablación de este tipo de tumores estaban dadas primordialmente por la radiofrecuencia y por la aplicación de microondas. Pero una de las limitantes primordiales en este tipo de técnicas de ablación es la cercanía con los vasos sanguíneos en donde se hace una contraindicación prácticamente formal. En el caso específico del hígado, la cercanía con los vasos hepáticos, con los vasos portales y la arteria hepática, pero también los conductos biliares que sufrían quemadura irreversible y que daban complicaciones posteriores a la ablación. Y en el caso del páncreas, pues la estrechez del conducto pancreático, si es que era el caso, o bien el compromiso con los vasos mesentéricos. Ustedes pueden ver aquí en este artículo publicado en el 2017, que básicamente se enfocó en el total de estructuras venosas dentro de un centímetro de la zona de ablación para un total de 191 procedimientos. Había 29% de vasos encerrados dentro de la zona de ablación, es decir, del tumor estaban incluidos, estaban colindantes, un 41% y dentro de un centímetro de la zona de ablación, un 30%. Y de los cambios vasculares que se presentaron en este estudio, fueron hasta en un 10% los casos en 19 pacientes con trombosis parcial de la vena porta en 2, trombosis de la vena porta completo en 3 y estrechamiento de los vasos sanguíneos mesentéricos en 14. Sin embargo, en el seguimiento de los pacientes, se logró ver que había una resolución de la trombosis y de la estrechez completa en 8 casos y parcial en uno de los casos. Otra de las cosas que preocupa mucho cuando va a ser uno la ablación en el hígado específicamente, pues es la lesión en los conductos biliares. Y la técnica de electroporación irreversible da algunas ventajas que les voy a mostrar en siguientes láminas, pero vean ustedes cómo la tasa de complicaciones biliares no es tan alta en este artículo de 2017, en donde el tumor encapsulaba la vía biliar en 33%, estaba contigua la vía biliar en 14% y en 8 dentro de la zona de, un centímetro de la zona de ablación. Finalmente, se pudo ver que los conductos biliares permanecían sin cambios hasta en un 73%, o sea, tres cuartas partes de los pacientes no tenían problema en los conductos biliares. Un 13% experimentaron dilatación que pudo no tener complicación principalmente con abscesos y un 14% con estrechamiento de los conductos biliares. Estos artículos se han hecho para establecer la seguridad y la eficacia de la electroporación irreversible en este tipo de indicaciones. Cuando hablamos del cáncer de páncreas, el papel de la electroporación en estos dos artículos relativamente recientes, ustedes pueden ver estas cinco series a partir del 2015, en donde ustedes pueden ver que la indicación del adenocarcinoma de páncreas, esta es la cantidad de pacientes, el grupo más grande es el de Martin, de 150 pacientes con localizaciones del tumor principalmente en la cabeza, en el cuerpo y en el cuello, con estos tamaños tumorales generalmente de menos de 5 centímetros y el número de sondas de electroporación o de agujas que se utilizaron para hacer la electroporación de 3 a 6, pero con un promedio de 4, con una duración en minutos, ustedes pueden ver aquí los rangos para establecer el tiempo en minutos que se dio vamos a decir el procedimiento. En cuanto a los abordajes, como les mencionaba en estos dos artículos, podemos ver que la técnica abierta en estas dos publicaciones de Kluver y de Martin se utilizó en esta cantidad de pacientes con una morbilidad de 7 de 29, 54 de 150, con una supervivencia global en meses en un estudio de 7.71 y en otros de 18, con estas mortalidades reportadas indudablemente derivadas de la propia patología, pero también en el sentido estricto si aumentaba o no derivado del procedimiento. Este estudio con la paroscopía, con 66 pacientes, con una supervivencia global de 14 meses, que, pues bueno, esto se ve aparentemente corto, pero el promedio de sobrevida en pacientes con tumores de cáncer de páncreas localmente avanzado es de menos de 6 meses. Este otro estudio que utilizó electroporación a nivel percután en 2018, PORLIN, con una morbilidad de 19 sobre 75 pacientes, con una supervivencia de 27 meses y una supervivencia libre de progresión de 15 meses. En este periodo de estudio, cero pacientes con mortalidad y este abordaje de LAMBER, combinado, abierto y percutáneo, con una supervivencia de 10 meses y no reportada la progresión libre de enfermedad. ¿Cuáles son los mecanismos de acción de la electroporación? Pues bueno, esta es la membrana celular bicapa lipídica, lípidos adentro y afuera de la membrana celular. Esta es una membrana íntegra. Esta es la colocación de las antenas. Les voy a enseñar la configuración, cómo se crea una corriente alta entre las antenas, lo cual hace que se afecte el potencial transmembrana y electroquímico. Por ende... Doctor, tenemos problemas... ...que forman estos poros irreversibles que alabora... Doctor, se nos trabó un poquito la comunicación. Estaba hablando de las antenas y se trabó la comunicación. De acuerdo, hay que ver que está inestable. Sí, entonces les comentaba que se colocan las antenas y eso, esta corriente de alta energía o de alto voltaje, hace que haya una afectación del potencial electroquímico transmembrana y por lo tanto da lugar a la formación de poros irreversibles en donde los iones pasan de la porción o de la parte extracelular a la intracelular y hace esta cantidad de poros en la membrana que facilita la apoptosis finalmente de la célula electroporada. Este mecanismo de acción es muy interesante porque respeta las estructuras a celulares como los conductos biliares y los vasos sanguíneos hace que no se afecten disminuyendo la posibilidad de trombosis. En relación a esto, les puedo decir, como comentábamos antes de iniciar el webinar, que estas técnicas tienen que ser usadas en centros especializados. Uno de los mensajes de llevar a casa es que los pacientes cada vez buscan de forma directa acudir a centros con experiencia, en hospitales certificados, con cirujanos, que tenemos entrenamiento suficiente en las áreas que ya les mencioné, pero no solo esto, sino también la posibilidad de acudir a capacitaciones periódicas en los lugares en donde incluso se han creado cursos específicos, como este curso que tuve la oportunidad de asistir en la Universidad de Louisville en Estados Unidos para ser capacitado específicamente en el uso de Nano Knife y sus diferentes indicaciones y no solo el entrenamiento en cirugía patopancreato biliar. Aquí les muestro esta lámina en donde está el equipo de Nano Knife, que es el único patentado a nivel mundial para esta indicación. Tenemos una consola que nos permite establecer con estos controles la cantidad de energía que se va a transmitir específicamente para el tejido y la indicación. Como pueden ver, es un carro móvil que se puede trasladar de un quirófano a otro. Estas son las antenas que tienen un grosor que les voy a mostrar posteriormente y estos separadores para establecer una distancia sana que debe ser no más allá de dos centímetros para establecer este campo de alta corriente energética para poder tener este tejido cubierto y que puede ser, como yo le digo comúnmente a los pacientes, electrocutado. Aquí tenemos la asistencia de un ingeniero biomédico durante el procedimiento que nos está monitoreando que estemos haciendo las cosas bien. El equipo tiene seguros que pueden activar una alarma y que hacen que nos detengamos si es que hay una sobrecorriente y se reinicia el equipo para la seguridad del paciente y poder continuar con el procedimiento en el transoperatorio. Así es como lo hemos tenido en las salas, específicamente en este caso que les voy a presentar. Teníamos el equipo de NanoNive y el equipo de Crioablación disponibles con un ultrasonido transoperatorio que nos permite tener una localización exacta de las estructuras, la relación con los vasos sanguíneos primordialmente para poder tener una distancia y después con este ultrasonido medir la distancia entre antenas, entre agujas para poder hacer un procedimiento de seguridad. Como les menciono, tenemos varios equipos disponibles. Hemos hecho algunas prácticas que les voy a mostrar posteriormente que nos han ayudado de mucho. Aquí veamos las sondas que pueden ser unipolares o bipolares. Que tienen una medida de 19 gauches y que pueden tener varias configuraciones. Colocación de 2, 3, 4 sondas, máximo de 6 sondas, que se pueden colgar en diferentes configuraciones. Ustedes pueden ver aquí la distancia entre unas. Una configuración pentagonal, otra configuración en estrella, otra configuración en rectángulo, configuraciones cuadradas, un triángulo, dependiendo de lo que hayamos tenido de imágenes reconstruidas, incluso y adquiridas de forma preoperatoria. Algo que le transmito a las nuevas generaciones es esta cuestión no solo de simulación. Aquí ustedes pueden ver a mi consultorio un modelo animal ya extraído, como es un hígado que se ha implantado ahí, incluso una canica. Ustedes pueden ver aquí cómo estoy haciendo un ejercicio con el ultrasonido, haciendo un simulacro con toda la tecnología, estableciendo algo que para mí me pareció fundamental en los últimos casos, es establecer la lesión con una aguja adicional, que me permite planear la configuración de las agujas en el transoperatorio para hacer un triángulo o un cuadrado o un rectángulo, dependiendo de las dimensiones, hacer una correlación con el ultrasonido transoperatorio. Aquí pueden ver el simulacro que hago, guiado por ultrasonido, viendo cómo quedan insertadas las agujas, la distancia que hay entre una y otra. Aquí en esta ocasión hice la simulación o el simulacro de la colocación de las ondas en triángulo. Vean cómo hay tecnología ocupada. Aquí están los ingenieros biomédicos conmigo. Estamos haciendo un ensayo para que en el transoperatorio nos entendamos perfectamente bien qué es lo que vamos a hacer. Analizamos caso a caso con la compañía qué es lo que ocupamos, cuál es el mejor ultrasonido, cuáles son las mejores imágenes. Vean ustedes el tamaño de la zona, del transomido, cómo me permite tener un espacio adecuado. Monitorear en tiempo real la colocación y vean la configuración en triángulo con distancias adecuadas para poder hacer una electroporación segura. Aquí les tengo un caso de una paciente de 42 años con un cáncer de páncreas, con estadio 4, con una quimioterapia que respondió bien, tenía metástasis pulmonares y se fueron en la adyuvancia. El oncólogo me llamó para hacer un abordaje secundario y resecar los segmentos 4 y 5 con lesiones, una disección ganglionar de dos ganglios y dos lesiones profundas en los segmentos 7 y 8 que permitieron realizarse electroporación de dos lesiones profundas en estos segmentos 7 y 8 con esta resección. Por eso les decía que eran procedimientos híbridos. Se hicieron resecciones hepáticas, que es el mejor tratamiento, pero en lugar de hacer una hepatectomía derecha extendida para lesiones mucho menores, decidimos mejor electroporar las dos lesiones profundas y tuvimos una imagen de control y sobre todo una función hepática estable en el posoperatorio, incluso a pesar de esta tos inducida por quimioterapia. Entonces, en los tumores hepáticos y pancreáticos que establezco una planeación quirúrgica que permite medir el riesgo quirúrgico, definir muy bien la anatomía vascular y biliar. Actualmente les hago a los pacientes un Dynas CT en un centro especializado que me hacen reconstrucciones que les voy a mencionar en las láminas posteriores. Vean ustedes cómo podemos tener imágenes, una relación del tumor, poderle hacerle volumetría al hígado dañado, una volumetría al hígado sano, hacer una planeación de resección con base en la relación a los vasos sanguíneos hepáticos y portales y arteriales y también ver la anatomía arterial y la relación que existe con el tumor, la anatomía portal. Vean ustedes aquí las reconstrucciones, cómo la pintamos y eso nos permite hacer la volumetría, el drenaje venoso finalmente y esta reconstrucción volumétrica de acuerdo a los segmentos que son drenados por estos vasos sanguíneos y finalmente de los conductos biliares que es fundamental en cirugía hepática. Estas son las resecciones hepáticas mayores ya descritas en New England Journal of Medicine y se los muestro porque estas lesiones pueden ser resecadas parcialmente y embolizado el hígado para que crezca el hígado sano o que está menos afectado por lesiones. Pero también les traigo a colación esta lámina del New England Journal of Medicine porque estas lesiones que pueden ser muy profundas podrían ser sometidas a técnicas de ablación como la electroporación y vean ustedes cuando están cerca de estos vasos sanguíneos para mí en este momento y de acuerdo a lo que muestran los diferentes artículos y los que están corriendo es que sería la técnica más segura cuando están en proximidad con los vasos sanguíneos. La electroporación, pues bueno, habitualmente en el hígado colocamos dos o tres sondas lineales abarcando un tumor de dos centímetros, en este caso el movimiento de la corriente como ya vimos daña la membrana celular, altera el gradiente electroquímico y favorece la destrucción celular respetando las estructuras aledañas. Aquí tenemos esta navegación intraoperatoria de este tumor, vean cómo estamos haciendo la medición en tiempo real de los ejes mayores viendo la profundidad del tumor en relación al parénquima y la relación con los vasos mayores. Es indudable que de todas maneras esto lo tenemos que establecer en el intraoperatorio y la tendencia actual en tecnología, que eso es algo que los voy a mostrar y que he estado trabajando, justo ahorita estoy planeando una resección hepática mayor para el día lunes, es esta navegación intraoperatoria con estos sistemas de verde de indiocianina para poder ver la bioluminescencia y además del ultrasonido poder establecer los panos de recepción de manera segura. Aquí tenemos esta paciente con el cáncer de páncreas, perdón aquí hay un error en el título, en donde después de haber hecho las recepciones estamos haciendo una ablación con hielo, crioblación de uno de los ganglios que estaban a nivel del hilio hepático y cómo pudimos abordarlo de manera profunda para poder tener un control de la metástasis ganglionar. Esta es la configuración del quirófano, tener un separador automático que nos permite liberar manos y poder asegurar las ondas en su adecuada posición. Aquí tenemos la exposición por técnica abierta en una paciente que ha sido ya previamente operada de adenocarcinoma de páncreas, ya se había realizado el WIPLE. Aquí tenemos las recepciones de estos dos tumores, ahí podemos ver cómo hicimos la congelación del ganglio, pudimos hacer la recepción de estos dos tumores en los segmentos 5 y 6 del hígado respectivamente. Aquí tenemos al grupo de crío que nos trajo expertos de Corea con estos modelos biológicos que pudimos discutir en tiempo real el uso de la tecnología, las diferentes aplicaciones, conjugar las experiencias. Este es un hombre de 52 años que recientemente atendí, que vino de Hermosillo, nuevamente con un cáncer de páncreas, que recibe terapia neoadjuvante y que se programa para un WIPLE, pero desafortunadamente la relación con los vasos sanguíneos no nos permite hacer la recepción y entonces decidimos hacer una anoporación pancreática. Indudablemente ya habíamos ensayado el caso específico, es una lesión de menos de 5 centímetros y el paciente después de la anoporación tiene un seguimiento posterior. Justamente ayer le hicimos una tomografía de control, el tumor disminuyó 14 milímetros. Aquí pueden ver las reconstrucciones que me hicieron los centros radiológicos de más especialidad en el país. Aquí vean cómo está la vena porta tomada y cuál es la relación con los vasos mesentéricos que básicamente estaban libres, más bien los tomaba a nivel superior. Sí, aquí podemos ver cómo el tumor está tomando la vena porta. Vean ustedes los vasos mesentéricos están libres. Aquí la siguiente imagen, ver el componente sólido de la lesión, cómo es un tumor de menos de 5 centímetros de diámetro. Y luego el involucro del tronco celíaco, que a la hora de hacer la exploración pues estaba adherido al tumor, pero estaba libre, podía hacerse la resección. Sin embargo, lo que nos detuvo fue la proximidad con el tronco mesoportal, incluso con un desgarro transoperatorio derivado de colocación, más bien la adherencia del tumor al propio vaso sanguíneo. Se tuvo que hacer una reparación quirúrgica. Vean ustedes la reconstrucción 3D del tumor, algunos ganglios que resultaron ser hiperplásicos. Y vean ustedes aquí esta reconstrucción 3D de los vasos sanguíneos con el tronco celíaco. Esta es otra proyección anteroposterior. Y vean ustedes cómo se planea la colocación de las sondas de nanonife o de electroporación irreversible. En este caso, 3 antenas para poder tener encasillado al tumor. Vean ustedes cómo las sondas van recibiendo la energía de la 1 a la 2, de la 2 a la 3 y de la 3 a la 1 de manera secuencial. Habitualmente se dan 90 pulsos entre cada una de las sondas. Y aquí tenemos el comparativo con la radiofrecuencia, que es una sola, que se extiende en varias antenas y se va haciendo esta ablación térmica. La navegación intraoperatoria, como ya les mencioné, es fundamental tener el ultrasonido. Tenemos aquí inclusive el lector de verde de indiosenina que nos permite ir viendo cuál es el tejido viable y demarcando el tejido tumoral. Vean toda la tecnología que se usó en el transoperatorio, dos o tres o cuatro compañías que están colaborando. Y aquí les muestro la electroporación. Este video, déjenme ver si corre. Ahí lo estamos viendo. Aquí no tiene sonido, pero se oyen unos chasquidos cada vez que se empieza a transmitir la energía. Ustedes pueden ver aquí la configuración de tres sondas que les había mostrado previamente en el simulacro. Y pueden ver ustedes aquí esto, pues bueno, nos tomó 90 transmisiones de energía de alta corriente de la sonda 1 a la 2, otras 90 de la 2 a la 3 y otras 90 de la 3 a la 1, con monitoreo, sincronización electrocardiográfica para evitar arritmias transoperatorias, sobre todo cuando están en la proximidad del plexo celíaco. Y eso ha disminuido la cantidad de complicaciones cardiovasculares. Pueden ver ustedes aquí la sonda de ultrasonido que nos permitió colocar en tiempo real cada una de las ondas en proximidad, más bien enclaustrando al tumor entre las ondas. Y pueden ver la seguridad del procedimiento con el seguimiento del paciente a un mes. El paciente está libre de síntomas, sin dolor, que es uno de los problemas que tenía. Habíamos colocado una prótesis endobiliar en el paciente para proteger la vía biliar, que afortunadamente lo recibimos sin ictericia. Y bueno, esta es una de las experiencias que hemos tenido con nanoporación en tres pacientes con tumores pancráticos metastásicos a hígado y en uno de ellos en un tumor primario de hígado también. ¿No se muestran las imágenes del hepatocarsinoma? Digo, de hígado, la relación del hígado. Fue, bueno. Sí, entonces, tres mensajes para llevar, que inclusive lo platicábamos antes del webinar. Cada vez hay más pacientes en el país con estos tumores, tanto en el páncreas como en el hígado, o metástasis de cáncer rectal en hígado. En las últimas cinco semanas he recibido pacientes de fuera de la Ciudad de México con tumores locales y también localmente avanzados que requieren de estos abordajes de multiespecialidad. Ese es el segundo mensaje, que estos tipos de patología deben tratarse en centros especializados, con cirujanos y equipos de multiespecialidad, con suficiente experiencia, y no solo experiencia, sino también capacitación. Cirujanos que hacemos cirugía de hígado, de páncreas, de vías biliares, con técnicas abiertas, con cirugías laparoscópicas o de mínima invasión, y que además estamos capacitados en esta tecnología que es altamente eficaz y que el último mensaje para llevar a casa es esta colaboración con las empresas, con los proveedores de servicios y de equipamiento, que nos permite capacitarnos, entrenarnos, y estar en tiempo real entrenando y simulando y haciendo simulacros caso por caso que nos acompañan en el transoperatorio, ingenieros biomédicos, técnicos, en los especialistas, los equipos, y que incrementa la eficacia de los procedimientos, la seguridad para el paciente y la comodidad con la que hacemos los procedimientos durante la cirugía, que son cirugías de larga rodada, como les digo. Así es que espero haber transmitido unos mensajes contundentes para poderse llevar a casa y poder seguir meditando, interactuando con los médicos que reciben a los pacientes en las diferentes especialidades. Así es que muchas gracias. Al contrario, doctor, muy agradecidos nosotros por su participación, extraordinaria presentación. Vamos a dar por aquí un espacio para que nuestro auditorio pueda poner algunas preguntas. Yo en lo particular, doctor, quisiera preguntarle ¿qué pasa con otro tipo de tumores focalizados, como el cáncer de próstata? ¿Este tipo de tecnologías nos funciona para atender algún otro tipo de tumores focalizados? Sí, indudablemente que hay otras indicaciones. El área urológica, específicamente para próstata, pues en aquellos pacientes que no son tributarios a cirugía, pues pueden ser sometidos a estas técnicas de ablación. En riñón específicamente se tiene mucha experiencia, sobre todo con CRIO, ablación, permite congelar los tumores de manera muy segura, de manera laparoscópica o percutánea, incluso a nivel robótico. Y bueno, pues esos son especialistas que estoy seguro que CRIO invitará para que se hable de más profundidad porque son áreas específicas. Hay ablaciones en otros órganos, incluso ahora se está explorando mucho la cuestión del cáncer de tiroides. En fin, el objetivo es tener los mismos resultados que en resección quirúrgica con técnicas menos invasivas y igual de contundentes. ¿Este tipo de tecnologías, doctor, ya se encuentra disponible a nivel nacional? ¿Es algo relativamente nuevo? Digo, por ahí nuestros profesionales profesionales de la salud que desean incursionar en este tipo de tecnología o invitar este tipo de expertos, ¿pueden hacerlo ya en otros estados, en otras ciudades? Sí, esta tecnología es relativamente nueva en el país, tendrá alrededor de unos cinco años, sin embargo, las empresas, por ejemplo, como Grupo CRIO, tienen estas técnicas de ablación ya desde hace un rato se discute cuál es la mejor técnica para cada paciente, nos pueden llevar la tecnología a los diversos hospitales, yo básicamente en todos los hospitales de la Ciudad de México opero y me lo colocan en cualquier hospital de la Ciudad de México, también he salido de la ciudad para operar, hay otro grupo importante de cirugía patopancreato biliar en Guadalajara, otro médico cirujano de aquí en la ciudad que también va y opera en Guadalajara y llevan la tecnología, entonces, sí, está disponible, evidentemente hay que buscar quién lo hace, no lo hacemos muchos cirujanos en el país, pero sí, sí está disponible, los pacientes nos pueden encontrar para poder hacer estos procedimientos de alta especialidad. Doctor, nos pregunta Patricia García, ¿qué pasa con los hospitales públicos? ¿Ya hay disponibilidad de este tratamiento o hay presupuesto para hospitales públicos? Y nos pregunta también Sí, yo en Perdón. ¿El qué, perdón? Nos pregunta también el costo aproximado. Pues bueno, yo creo que el sí, es variable dependiendo de dependiendo de ya está muy estandarizado, las empresas tienen estandarizado el costo, yo no los tendría ahorita un costo porque depende de la indicación, el número de tumores que van a ser sometidos a ablación, la localización, si es páncreas, si es hígado, si hay otra localización, pero siempre hablo del costo eficacia, indudablemente que el costo beneficio en la mayoría de las indicaciones ya está establecido, pero el costo eficacia es muy alto, esto quiere decir que al paciente se le confiere una calidad de vida, se le disminuye la cantidad de síntomas, es probable que podamos tener un impacto en la sobrevida, todavía no lo sabemos con precisión, hay muchos estudios que están corriendo actualmente y que nos van a contestar esas preguntas, pero cuando hablo de costo eficacia quiere decir que aún cuando el costo pudiera parecer elevado, los beneficios son mucho mayores, el paciente va a ahorrarse tiempo, dolor, esfuerzo y dinero al final de cuentas, derivado de esto yo estableciría que estas técnicas son costo eficientes, hay que buscarlas, indudablemente que se puede hacer un presupuesto antes del procedimiento y llevarlo a cabo con seguridad y eficacia. ¿Cuál era la otra pregunta? Me perdí. Respecto a los hospitales públicos, doctor, si ya hay incursión de este tipo de tratamientos en hospitales públicos. Sí, en los hospitales públicos, cada vez que yo estuve en alguno de ellos, tanto en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Issste como en el Hospital General de México, siempre busqué que los pacientes accedieran a la misma tecnología que yo uso en los hospitales privados y nunca en ningún programa escatimé esta posibilidad y siempre tuve disponible esta tecnología en los hospitales públicos. Es una cuestión de gestión intensa del médico que conozca bien qué es lo que está solicitando, para qué lo está solicitando, cuánto cuesta hacer un presupuesto, tener tres opciones de presupuesto cuando el equipo es de un solo proveedor y hay una distribución exclusiva, eso facilita mucho las cosas porque generalmente los proveedores con los que yo he trabajado son muy conscientes, tienen una ética bien establecida y su vocación es ayudar al paciente, igual en privado que en público. Si uno solicita este equipamiento con este personal entrenado, con este compromiso de la empresa, el servicio es exactamente de la misma calidad, con la misma precisión y la misma colaboración con el cirujano. Uno de los primeros procedimientos se hicieron con microondas en el, más bien no uno, sino el primer procedimiento que se hizo con microondas para ablación de tumores hepáticos en el Hospital General de México fue realizado por un servidor en colaboración con el servicio de coloproctología del hospital e indudablemente con nosotros como cirugía de hepatopancreato biliar y de trasplantes. El paciente tuvo un resultado extraordinario y su sobrevida fue bastante buena. Excelente, doctor, gracias. Nos pregunta Juan Carlos Medrano al referirse a todo un equipo multidisciplinario, cuando se reúnen, ¿en qué momento se reúnen si es en momento quirúrgico y cuántos elementos disciplinarios se requieren? Depende, pero yo les diría siempre no hay que escatimar. En el último procedimiento que les mostré del paciente con cáncer localmente avanzado de páncreas estábamos nosotros como equipo quirúrgico y había seis compañías alrededor con sus técnicos respectivos que fueron entrando por relevos, yo le menciono por relevos al quirófano desde equipos especializados en el manejo de la vía aérea. Una de mis filosofías actuales es ningún procedimiento se debe de realizar a ciegas, idealmente todos bajo visualización y eso requiere tecnología, tecnología avanzada que hay que calificar. Actualmente mi equipo médico anestésico y quirúrgico estamos calificando tecnología en tiempo real para cada caso y manejo avanzado de la vía aérea, retractores abdominales automáticos, lámparas intraoperatorias, lupas quirúrgicas, ultrasonido intraoperatorio, verde de indocianina con bioluminiscencia, todas las técnicas de ablación, entonces lo que amerite por cada caso no tengan miedo de acercarse a las compañías, de preguntar a los ingenieros biomédicos, de tocar el equipo, de verlo, de no echarlo a perder diría, pero obviamente hay que estar bien capacitados para que las cosas funcionen bien y rindan lo que tienen que rendir y para eso están los especialistas, hay que preguntarles, que nos pregunten, todos somos fundamentales, todos somos importantes, claro, debe haber un líder que establece cuál es el ritmo y cómo van entrando los especialistas, pero lo que sea necesario en el último, en la última cirugía habíamos 12 personas aledañas al procedimiento quirúrgico para resolver las necesidades. Gracias, doctor. En tema de capacitación, doctor, nos recomienda que los profesionales se acerquen a CRIO y ellos pueden informarnos al respecto o nos podrías sugerir alguna otra asociación o algún otro mecanismo para temas de capacitación y entrenamiento. Yo creo que hay varios, hay cuatro mecanismos fundamentales, por supuesto, que se pueden acercar a mí sin ningún problema y yo ser parte fundamental de la capacitación. Grupo CRIO es alguien que tiene programas de capacitación continua, ya no digo educación médica continua porque ya está medio caduco ese concepto, más bien es capacitación y entrenamiento periódico constante. Se pueden acercar a las asociaciones médicas, indudablemente, Asociación Mexicana Hepatopancreato Biliar, la Asociación de Cirugía General que me han invitado también indudablemente a participar en webinars, seminarios y conferencias y congresos y pues bueno, también ya actualmente están muchas cosas en línea, yo estaré por lanzar un canal de entrenamiento y capacitación pronto, ya hay varios métodos e indudablemente pues leer, leer, leer. Leer, leer. doctor, bueno, pues aquí el equipo de Médica del Expo está poniendo información al respecto para que puedan acceder a ella y bueno, si usted tiene alguna aportación, también se lo agradeceríamos. Muchos agradecimientos y mucho, muchas felicitaciones, este, objetivos cubiertos, dice Juan Carlos Medrano, extraordinario, para eso es este tipo de canales. nos pregunta Marta Sánchez y puede platicarnos si funciona para tiroides, glándulas mamarias, este, etcétera, me imagino fue misma pregunta que hace rato, ¿verdad? La aspiración ultrasonica no es opción. Sí, bueno, yo en tiroides, perdón. Bueno, adelante doctor. Sí, específicamente yo para mama y tiroides no tengo experiencia, sí se está ocupando, pero bueno, yo, yo creo que si se acercan a crío, los pueden canalizar a los conductos específicos y apropiados. Perfecto, doctor. Nos pregunta la doctora Lorena, la aspiración ultrasonica no es opción, ¿en qué momento podría utilizarse la aspiración ultrasonica en este tipo de tumores? Sí, la aspiración ultrasonica la uso de manera, o sea, siempre, es uso rutinario en los tumores hepáticos, en los tumores pancreáticos no aplica, pero en los tumores hepáticos siempre uso aspiración ultrasonica con muy buenos resultados, se respetan las estructuras biliares y vasculares y me permite hacer una disección muy nítida y preservar el paréntesis hepático disminuyendo la zona de perenumbra posresección. Indudablemente es un estándar de cuidado quirúrgico, claro. Gracias, doctor. Nos pregunta Patricia García si tiene experiencia en pacientes pediátricos. No, yo no tengo experiencia en pacientes pediátricos, pero básicamente la indicación sería la misma y no habría ninguna otra contraindicación adicional a los pacientes adultos. Perfecto. Y nos piden si podemos contactarlo a través de algún correo electrónico, doctor. Claro que sí, con todo gusto. Habitualmente tengo una lámina de cierre en donde vienen mis redes sociales, pero en esta ocasión la omitimos por alguna razón, pero sí, mi correo electrónico es alexrosano con R y dos S arroba yahoo.com lo voy a escribir en el chat incluso. Perfecto. Gracias. Claro que sí, con todo gusto puedo responder sus inquietudes y no sé cómo se pone el arroba aquí. Bueno, pues siguen las felicitaciones, los agradecimientos, doctor. Algo que nos digo, nos dio tres elementos claves en esta presentación, pero algunas palabras de cierre, doctor, con las que quiera transmitir y cerrar esta presentación. Nuevamente agradecer al Medical Expo y a Crío por la posibilidad de juntarnos para bien de los pacientes, para bien de los profesionales de la salud. Los tres mensajes a llevar a casa, orienten bien a los pacientes que tienen tumores de páncreas y de hígado lo más pronto posible acceder a la atención médica especializada, multidisciplinaria que ameritan. No hay que hacerlos perder tiempo, son tumores y problemas sensibles a tiempo. Aún en COVID hay que canalizarlos y resolver su problema pronto. Segundo, conjuntarnos los especialistas no solo de medicina, sino de diversas áreas para poder concretar este tipo de proyectos a nivel privado y a nivel público que nos permiten avanzar como país, tener una experiencia propia y sacar conclusiones derivadas de estas enfermedades. Y el tercero y más importante, ningún procedimiento a ciegas, asesórense técnica y tecnológicamente. La tecnología debemos de exigirla en nuestros hospitales y tenerla a la mano. Pronto, en una hora tendré una junta con la directora general del hospital en donde operaré el caso de lunes para juntar a todo el hospital y poder controlar todas las variables que están vinculadas a un caso de alta especialidad. Excelente, doctor. Pues de nueva cuenta muy agradecido a usted, a la empresa CRIO que es patrocinador de este webinar. También agradecer Angiodinamics que de alguna manera a través de esta tecnología nos permite tener una posibilidad diferente en este tipo de tratamientos. Bueno, recordarles a todos que de ser posible retransmite, estamos muy contentos porque hubo en la retransmisión una visualización de más de 300 personas en streaming y más de 79 veces compartido. Ojalá le llegue esta información a más y más profesionales de la salud. Y bueno, agradecerles a todos esta participación que están teniendo con Medical Expo para difundir este tipo de conocimientos. Doctor, de nueva cuenta, muchas gracias. Esperamos verlo pronto en Medical Expo. Allá nos vemos, claro que sí, Carlos. Gracias por la invitación. Un último mensaje viene a las preguntas. Capacitación para enfermería es fundamental. Las enfermeras tienen que estar con nosotros y son parte fundamental del equipo multiespecialidad son bienvenidas y por supuesto si están capacitadas mucho mejor y cuenten con mi apoyo para poder capacitarse. Muchísimas gracias, doctor. Espero que así sea y sigamos todos trabajando en conjunto porque la industria médica mejore constantemente. Recordarles a todos que pueden descargar sus cortesías de ingreso para Medical Expo un evento que tenemos de manera presencial en el World Trade Center 11, 12 y 13 de octubre. Vamos a tener más de 130 conferencias médicas como la que impartió el día de hoy el doctor Alejandro. Ya tenemos por ahí el programa. Lo pueden descargar en www.medical-expo.com.mx Y bueno, las cortesías ya mi equipo está poniendo aquí el link para que se registren. Inviten a sus colegas y puedan acceder a estas tecnologías que van a presentar más de 200 proveedores actualmente en Medical Expo. Vamos a tener más de 500 marcas presentando innovación, tecnología, lo que viene en tema de desarrollos de procedimientos y técnicas médicas. Y bueno, de nueva cuenta, agradecer a todos que nos sigan viernes con viernes en estos webinarios que se hacen a las 10 y a las 11 y media de la mañana. Tratamos de hacer una comunidad que esté en constante capacitación en temas de dispositivos médicos, en temas de equipamiento, tecnología, en temas también de compras públicas, adquisiciones, lo que está pasando en hospitales privados que por cierto hoy se llevó a cabo la conferencia de la UNOPS. Ya también podrán verla ahí en YouTube a través de sus canales de comunicación de la UNOPS. Y bueno, agradecerles de nuevo a todos, desearles un feliz fin de semana, doctor, a ti, a tu equipo de trabajo, en verdad muchas gracias y esperamos vernos pronto de nuevo. Claro que sí, un abrazo a todos. Un abrazo a todos, que pasen un lindo fin de semana y nos vemos pronto, nos vemos en Medical Expo también.